Hola, soy Fernando Arevalo, interpreto a Rubén en Romina Poderosa. Rubén es el papá alcahueta de Laurita, que se convierte en el cómplice de Romina. Cuando ustedes vean la historia van a ver la maravilla de ser humano que es Rubén. Yo no, Fernando Arevalo no es tan chévere como Rubén. Bueno, todos los personajes tienen una preparación y un estudio que uno como actor profesional debe enfrentar. Entonces, este fue muy chévere porque tuve que mirarme a mí mismo como el padre alcahueta que soy. Bueno, todos los personajes que uno interpreta van cambiándole la vida. En este momento, cuando ya terminé de grabar Romina, pues me queda ese cuestionamiento de ver cómo es uno como papá. No, Rubén es un mal papá, Rubén es una alcahueta que le permite hacer todas las pilatunas a Romina. Entonces, no es tan buen papá. No, la quiere mucho y son unos grandes amigos. No, yo me parezco mucho a Rubén, yo soy un papá alcahueta. Sí, guardar los secretos es un compromiso y una responsabilidad. Bueno, con Juanita Molina, que es, déjenme decirle, una gran actriz. Hicimos una gran amistad, siempre preparábamos las escenas los dos. De hecho, el casting lo hicimos los dos. Por casualidad nos tocó hacerlo. Ella estaba haciendo un curso de actuación en España, en Madrid. Siempre hay en una grabación. Tengo que decir que Alison Joan, Juanita Molina, José, todos se volvieron amigos míos y ahora rumbeamos todos. Hola, soy Fernando Arevalo. Los invito a que vean Romina Poderosa todos los días a las 9 y media por el canal Caracol. Gracias por ver el video.